Nos encontramos nuevamente aquí reunidos para llevar o analizar un tema el día de hoy que es importante que se llama el hombre y el manejo de sus emociones en la vida. Nosotros desde que nacemos, crecemos, desarrollamos, reproducimos y morimos llevamos a cabo lo que son nuestras emociones y principalmente los niños, los jóvenes y los adultos en la vida cotidiana manejamos o ponemos en juego estas emociones que salen a flote como una necesidad. Entonces primero antes que nada vamos a ver nosotros qué es una emoción. Una emoción es una reacción biológica ante un estímulo y que un sentimiento es una reacción también pero a una emoción y principalmente los sentimientos son percepciones mentales y las emociones son percepciones biológicas. Vamos a ver nosotros que el hombre en su medio, en su entorno, en su quinesfera donde se desarrolla, donde se desenvuelve va a encontrarse siempre presente esas emociones. ¿Por qué? Por los problemas, las preocupaciones, el estrés y esos cambios que llevan o que giran en su entorno. El hombre siempre se va a poder desenvolver en cinco esferas que son la familiar, la laboral, la social, la sentimental y la cultural. Dentro de esas esferas donde él se desenvuelve están presentes las emociones. Y bueno, la ciencia que se encarga de estudiar las emociones es la psicología. Es aquella ciencia que investiga, crea su comportamiento de lo que es el hombre frente a otras personas o frente a los acontecimientos que ocurren. Y estos pueden ser positivos o negativos, cual sea el caso. Las emociones son consecuencias de un estado de ánimo provocadas por recuerdos, por anhelos o por sentimientos. Cuando se activan estas emociones, se generan cambios físicos en las personas. Y bueno, vamos a ver nosotros cuáles son esos cambios. Los cambios psicológicos, cambios de conducta, cambio en las cuestiones de conducta cuando tenemos nosotros problemas en la cuestión laboral, cuando tenemos nosotros problemas en la cuestión sentimental o en la cuestión económica o en la pérdida de un ser querido. En la cuestión psicosomática, vamos a ver nosotros qué es cuando todos estos problemas que repercuten en nuestras emociones no las podemos controlar, viene eso psicosomático que nos empezamos a sentir mal. Y ahorita vamos a ver más adelante cuáles son los problemas o enfermedades que se generan a través de lo psicosomático. Pero también las emociones se van a estar presentes en los cambios fisiológicos, principalmente en las mujeres y en los hombres, en la edad de adolescencia y en la edad adulta. Bueno, vamos a ver cuáles son las emociones. Las emociones, vamos a ver que tenemos presente a la alegría, que se va siempre a estar presente de color amarillo. El enojo, que es el color rojo que siempre va a estar irritado. Y bueno, también esas emociones van a pasar por lo que es el miedo, el pánico a de que yo pueda perder mi trabajo. Ok, ¿qué voy a hacer si me quedo solo en la vida? Pero también va a estar presente la emoción que es la calma, que va a estar presente de color verde, la tranquilidad, la paz, como cuando vamos un día de campo. Y la tristeza, la tristeza también va a estar presente. La tristeza se va a encontrar de color azul y la vemos nosotros que su emoción es, está llorando, está triste, su nombre lo dice. Bien, entonces quiere decir que el ser humano tiene que desarrollar esas habilidades socioemocionales. Si el hombre desarrolla esas habilidades socioemocionales, va a poder ayudar a regularlas y va a tener una empatía con las personas que están a su alrededor. Va a trabajar en armonía. Va a recibir, a resolver esos problemas en equipo o de manera individual. Va a llevar a cabo lo que son la toma de decisiones y también va a mantener una relación sana con el equipo donde trabaja y de manera muy personal. Pero nos dicen también que si las emociones no son autorreguladas o reguladas, afecta a nuestros sistemas. Y va a ser el sistema circulatorio o el sistema respiratorio, que va a traer como consecuencia problemas cardíacos. Y también problemas glandulares, como son problemas, si soy muy irritable yo, voy a traer problemas de vesícula. Y bueno, una de las causas importantes en el siglo XXI que estamos viviendo es el estrés. Por llevar una vida muy agitada, muy apresurada, el estrés y no poder regular esas emociones nos traen como consecuencia problemas muy severos. Entonces, considero yo que en la sociedad en la que vivimos, yo creo que la mayoría de las personas por llevar esa vida de estrés y agitada, no llegamos nosotros a llevar a cabo la regulación de estas emociones. Y por eso nos traen como consecuencia enfermedades, problemas laborales y muchas cosas que nos pueden causar daño muy prontamente en la vida o a largo plazo. Entonces, tenemos que llevar a cabo nosotros esto de regular nuestras emociones. Esperando que sea de su agrado, esperamos vernos en otra ocasión y pues mil gracias. Bye.